¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un video nuevo. En esta ocasión vamos a revisar la calibración de los electrodos de ion selectivo del multiparamétrico HI-9829. Los electrodos de ion selectivo que vamos a utilizar el día de hoy son los de cloruro, nitrato y amonio. Antes de empezar a hacer las calibraciones vamos a ensamblar nuestro electrodo de ion selectivo. Para conectar el electrodo de ion selectivo vamos a tomar en cuenta la posición de los pines y también la ranura del conector. Vamos a conectar el electrodo haciendo coincidir la ranura. Una vez que hemos hecho coincidir la ranura vamos a girar únicamente y apretar con la llave Allen. Vamos a encender el equipo y esperar que la sonda detecte los electrodos que están conectados. La primera pantalla que nos aparece es el menú para habilitar o deshabilitar los electrodos que están conectados. En este caso los primeros parámetros que nos ofrece son el electrodo de ion selectivo y la sonda de oxígeno disuelto. Escapamos con la tecla Escape y volvemos a salir al menú donde detecta los electrodos. Vamos a presionar la tecla Medir y nos aparece la pantalla de medición. Para calibrar el electrodo de nitratos que es en este caso el que está conectado vamos a presionar la tecla Menú. Con las flechas de navegación nos dirigimos a Calibración. Seleccionamos y nos indica que hay dos opciones. Calibrado rápido o calibrar por parámetro único. Con la flecha de navegación nos dirigimos a Calibrar por parámetro único. Seleccionamos y con las flechas de navegación nos dirigimos a ISE. Igualmente seleccionamos, también seleccionamos Calibrar ISE. El medidor nos está indicando que está esperando una solución estándar de 10 partes por millón. Y para esto vamos a sumergir el electrodo de ion selectivo y asegurarnos que la unión de referencia esté totalmente sumergida. Vamos a tomar el sobre de solución estándar de 10 partes por millón de nitratos y colocamos el electrodo de ion selectivo y la sonda de temperatura. Nos aseguramos que la unión de referencia esté totalmente sumergida. Una vez que la lectura se ha estabilizado, el equipo nos pide confirmar la lectura. Presionamos la tecla confirmar y ahora nos está pidiendo un estándar de 100 partes por millón. Tomamos la solución de 100 partes por millón de nitratos y volvemos a sumergir el electrodo y la sonda de temperatura. Confirmamos la lectura. Confirmamos la lectura. Y el medidor nos indica que la calibración ha sido completada. Presionamos la tecla OK. Y salimos hasta la pantalla de medición con la tecla Escape. Hemos cambiado nuestro electrodo de ion selectivo de nitratos por el de cloruros. Apagamos el equipo, cambiamos el electrodo y volvimos a encender el equipo. Para calibrar este electrodo vamos a ingresar al menú, calibración, seleccionamos, calibración por parámetro único, seleccionamos, electrodo de ion selectivo, seleccionamos y ponemos calibrar ion selectivo. Repetimos el procedimiento únicamente sumergiendo el electrodo de ion selectivo y la sonda de temperatura. Confirmamos y ahora nos indica que está esperando una solución estándar de 100 partes por millón de cloruros. Retiramos de esta solución. Igualmente sumergimos el electrodo de ion selectivo y la sonda de temperatura. Cuando la lectura se ha estabilizado el equipo nos indica que debemos confirmar y nuestra calibración se ha completado. Presionamos la tecla OK y salimos a la pantalla de medición. Vamos a continuar con la calibración ahora del electrodo de ion selectivo de amonio. Vuelve a aparecer la pantalla donde vamos a poder habilitar o deshabilitar los parámetros. Seleccionamos Medir y salimos a la pantalla de medición. Vamos a repetir el procedimiento para la calibración. Presionamos la tecla menú. Nos dirigimos hacia calibración. Seleccionamos calibración por parámetro único. Y seleccionamos IC. Seleccionamos calibrar IC. Y nos está indicando que está esperando una solución estándar de 10 partes por millón. Vamos a sumergir nuestro electrodo de ion selectivo y la sonda de temperatura como lo hicimos con los electrodos anteriores. Nos aseguramos de que la unión de referencia esté totalmente sumergida. Confirmamos la lectura estable. Y ahora el medidor nos indica que está esperando una solución estándar de 100 partes por millón. Sumergimos el electrodo de ion selectivo en una solución estándar de 100 partes por millón de amonio. Vamos a presionar la tecla OK para completar la calibración. Y con la tecla Escape salimos hasta la pantalla de medición. Para comprobar que nuestra calibración está correcta, podemos sumergir nuestro electrodo en alguna de las soluciones estándar que utilizamos. La de 100 partes por millón de amonio. Y vemos que el electrodo de ion selectivo nos está dando una lectura cercana a 100 partes por millón. Este multiparamétrico también nos ofrece la función de GLP. Seleccionamos la tecla Menú, nos dirigimos hacia Estado, seleccionamos y presionamos la función de GLP. Seleccionamos ISE. Y en este menú vamos a poder ver la fecha y la hora en que se calibró y los puntos que se utilizaron para la calibración. Para almacenar cualquiera de los electrodos de ion selectivo por un periodo corto, se recomienda que el electrodo permanezca en una solución estándar de 10 partes por millón durante una semana como tiempo máximo. En cambio, si queremos almacenar los electrodos por un periodo más largo, se recomienda que únicamente se enjuague bien el electrodo y se coloque en el capuchón. Nunca se debe almacenar el electrodo de ion selectivo en agua desionizada ni en agua destilada o en alguna otra solución buffer. Debemos recordar que los electrodos de ion selectivo son más sensibles que los electrodos de pH, por tanto, hay que tenerles más cuidado. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si requieren más información, les pedimos que por favor visiten nuestra página web o nuestras redes sociales. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en el próximo video.